Tendéis a Aleister Quiñones para que el ámbito de Jérôme puedan seguir jugando, podríais explicarlo. Básicamente lo que pasa es que los jugadores en contrato dual tienen un límite de partidos que pueden jugar que son 50. Y no sé cuántos partidos llevan Tai Jérôme o Jeremy Lamb, pero seguramente se estén acercando a los 50. A Tai Jérôme le quedan 10, lleva 40 partidos jugados a fecha de esto. O sea que de los 20 y algo partidos que quedan de temporada solo podría jugar en la mitad. Y Anthony Lamb, creo que antes dije de Jeremy Lamb, pero Anthony Lamb debe llevar hasta más. Lleva 47. Anthony Lamb solo puede jugar 3 partidos más. Tras eso o lo convierte en un contrato regular o no puede jugar más en la temporada regular. Y en Playoff, los jugadores en contrato dual tampoco pueden jugar. O sea que Anthony Lamb probablemente lo tengan que convertir a la plaza que les queda disponible en el equipo en un contrato regular. Y de Tai Jérôme lo tienen que dosificar porque no tienen plaza para los dos a menos que corten a alguien. O sea que tendrán que usarlo en 10 de los partidos que quedan de temporada regular que no en todos. Aún así supongo que los estarán utilizando estos días hasta que vuelva a carry como mínimo y luego irán viendo. Pero es eso, está firmado un contrato de 10 días básicamente porque es que tienen dos jugadores tan importantes a día de hoy en el equipo en un contrato dual que están muy limitados en ese aspecto.